Aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo Aquí estoy, te traigo mis cicatrices Palabras sobre el papel, pentagramado No te fijes mucho en lo que dices Me encontrarás en cada cosa que he pasado Ya pasó, ya he dejado que se empañe La ilusión de que vives sin dolor Qué raro que seas tú quien me acompañe Soledad aquí que nunca sufre bien como estar solo Soledad aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo Yo creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo Ya pasó, ya he dejado que se empañe La ilusión de que vives sin dolor Qué raro que seas tú quien me acompañe Soledad aquí que nunca sufre bien como estar solo Qué raro que seas tú quien me acompañe Soledad aquí que nunca sufre bien como estar solo Soledad aquí que nunca sufre bien como estar solo